¡BOOM! ¡Necesito relajarme! ¡Necesito relajarme! ¡POR FAVOR! ¡POR FAVOR! ¡Está bien! ¡Estoy aterrorizado! ¡Pero mi amor! ¿Dónde te vas? ¡Me lo paro! ¡Me voy! ¿Te prendo el ventilador? ¡Estoy intenso! ¡Qué actorazo que soy! ¡Hermano! ¡No tuve que pedir permiso! ¡Ahí voy! ¡Reto loco! ¡Saltar sobre el ego! ¡Cortar un mechón! ¡Qué pelo! ¡Tírame de tu lugar! ¡Comerme un limón! ¡No! ¡Hacer todos los retos anteriores! ¡No! 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 ¡Mirame! ¡No! 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 Ya me decidí y voy a dejar la escuela para chambear. ¿Ah sí? ¿Y de qué vas a trabajar, eh? De lo que sea, yo sé muchas cosas. A ver, cámbiame el foco de ahí que está roto. Yo te pago. Me primará chamba. Me acuerdo cuando el foco ese yo lo cambié. ¡Oh, cabrón explotó! Bueno, ya terminé esos mil dólares. ¿Mil dólares por cambiar un foco? ¿Estás loco? Yo cobro por lo que sé y no por lo que hago. ¿Saber qué? Si cualquier idiota sabe cambiar un foco. Sé que duermes con una tal Laura los viernes a la noche. Bueno, te transfiero. ¡Oli! Otra vez llegando tarde, Maxito. ¡Qué raro! No, no, venos a la clase. Venos a chambear. A ver, ¿qué es lo que vendes? Vendo libros. Este lo elegí para usted. ¡Te daré mil dólares por él! ¡Ah, tontita! ¡Ah, se vale diez mil! Esto a trabajar es re fácil. No entiendo por qué los adultos se quejan. ¡Oh, le acata a su pizza! Yo no pedí ninguna pizza. Yo solo hago mi trabajo. ¡No puede ser! Entonces ya sabes que eres mi hijo. ¿Qué? Dame un abrazo, hijo. Gordo, acordate que a las seis tenemos que estar listos, ¿sí? Sí, gorda. Yo estoy listo para esta hora. Eh, mi amor, ya estás listo. ¡Para! ¡No me presiones tampoco! ¡Mami! ¿Qué? ¡Se me quemó la play! ¡Algún día tenía que pasar! ¡Estás todo el día metido ahí! ¿Me compras otra? ¡De ninguna manera! ¡No tengo plata! ¡Ah! ¡Mami, pero! ¡No! ¡Mami, pero es la quinta play que te pido nada más! ¿Te parece poco? Mira, si quieres ganar tu dinero, tenés que trabajar. Hijo, ¿qué haces? ¡Mami! Estoy saliendo a ganar mi dinero. Esa play no puede esperar más. Hijo, ¿pero estás seguro que ese trabajo es para vos? ¡Ay, mami! ¡Pero por supuesto! Voy a conectarme a SoliZapy como repartidor. Las ganancias aumentaron un 30% y hasta puedo ganar 61 mil pesos por semana. ¿Qué? ¡Ah! ¡Me olvidaba! Y si te recomiendo a ti y tú también arrancas, los dos ganamos platita. ¡Y listo! ¡Ahora estoy! ¡Mami! ¡Mami! ¡Esa bici es mía! ¡No, mamá! ¡Ahora se está metiendo boxeo! ¡Y después papo! ¡Alfredo Larín Magaña! ¡Mencionó mi nombre completo! ¡Esto sí ya va en serio! ¡Ya sé! Me voy a poner toda esta ropa para cuando me castigue no me duela. Ahora sí, con esta cien camisa todo que me duela. ¡Te toca! ¡Y a la próxima te va a ir peor! ¡Si supiera mi mamá que no me dolió! ¡Ja, ja! ¡Qué hijueputa ganaste no de cagarme! ¡Maxito! ¡Maxito! ¡Ah! ¡Viejo pervertido! ¿Qué hace ahí? ¡Vamos a apostarle a los caballos! ¡Bueno! ¡Pero ahora quiero bombardear y no oro! ¡Oh, claro! ¡Te dejo en paz! ¡Juta que se falló! Mi caballo es el blanco. Le puse caballito. ¡Wow! ¡Qué nombre tan original! ¿Y el tuyo cómo se llama? El mío es el rojo y le puse manojo. ¡Manojo! ¡Tu culo tiene piojo! ¡Oh, ya cállate que ya empezó! Tiene el caballo rojo y se usa con el blanco. Parece que se van a cruzar y se van a chocar y se van a chocar y se chocaron. ¡Oye, qué bono! ¡El enano tramposo del demonio te traje para ayudarme! Primero te voy a humillar, después te ayudo. ¿Eso te dice tu novia? ¡Al menos mi novia está viva! ¡Ay, cabrón! ¡Respeta a tu abuela! ¿Y le apostaste todo al 2? ¡Nada! ¡Todo al 5! ¡El 5 siempre queda último, idiota! ¡No con mi poción mágica! ¡Los caballitos! ¡Los caballitos! Y lo que preguntó un viejo en la pista. Esto es increíble. Nunca antes había pasado esto. El viejo está ganando. El viejo está ganando. El viejo tomó la poción yo le aposto todo el viejo este. Bir gecede cevizcelerinizi geçirmek istiyorsanız, video izlemeye devam edin. Herkesin evinde olduğunu düşündüğüm için, bu maddele diş macunu kullanacağız. Yapmanız gerekenler çok basit. Diş macunu, cevizce olan yerlere güzelce yedirin. Luego, se desplazen y se desplazen y se desplazen. Y es así. buenos, ¿eh? Sí. ¿Y cuánto cuesta la fórmula? Diez mil pesos. Dame el precio más suavecito, hermano. Diez mil pesos. Teneme ahí. Sí. Cuando algo está bueno, hay que pagarse, hermano. Toma. ¿Listo? Espera, no te vayas a salir, ¿eh? Voy a anotar. ¿Qué cosa? Los ingredientes. Ah. A ver. Bueno, primero que nada, acá ya huevo. Sí, huevo. Harina. Harina. Canela y azúcar. Canela y azúcar. Luego todo eso lo metes a una bolsa y lo llevas a mi mami que ella hace lo chulo. Cachetes, concentrata acá. No quiero que me desapruebes matemáticas. Si no me contestás bien, no salís mal. ¿Cuántos? Buenas. Buenas noches. Siete por cinco. ¿Cuánto es siete por cinco, cachetes? ¿Cuánto es siete por cinco? ¿Seinta y cinco? Muy bien. ¿Cuánto es ocho por nueve? ¿Setenta y dos? Muy bien. Bueno, gorda todo lo que vamos a cenar. Sí, papi. Gorda, espero que lo que te voy a decir no arruine nuestro matrimonio. ¿Qué pasó? Estoy podrido de la bruja de tu mamá. ¿Repetí lo que dijiste? Que me cansé de la careñandú de tu vieja. Es la primera vez que coincido con vos. Yo tampoco no la aguanto, gorda. ¡Ay, por fin lo reconoces! Dijo que se quedaría un fin de semana y ya van cinco meses, gorda. Cinco meses que no agarra el control. Ese día estuvo el partido de Real Madrid y Barcelona y puso el arroz de Guadalupe. Llego la heladera y al día siguiente parece que la fueran a pintar vacía la heladera. Compro el diario para ella. Compro las facturas para ella. Y todavía me dice, compraste poco. Bueno, ¿y qué hacemos? La echamos. Mi madre no se va a ir. Yo la conozco re bien. Parece que yo la paré. Mira, vamos a hacer esto. Mañana yo te voy a pedir un café. Y te voy a decir, esto está frío. Vos me vas a decir, no, está caliente. Yo te voy a decir, no, frío, no, caliente, no, frío, no, caliente. Y armamos tremenda discusión. Luego se la hago probar a mi suegra. Nada mejor que un café para despertarse, ¿no? Gorda, esto está más frío que tu corazón, no podés. ¿Qué? ¿Cómo frío? ¿Vos fumaste algo? ¿Estás de caliente? ¿Caliente te despertaste vos? Sí, porque soñé con tu mejor amigo. ¿Qué? Bueno, basta. Vamos a preguntarle a tu mamá a ver qué onda. Suera, ¿el café está frío o caliente? Puede estar frío o caliente, pero yo a esta casa no me voy.